Hola, yo soy Santiago Palomino, soy uno de los monitores de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad, en este caso mucho más enfocado acá en este laboratorio, en acústica. Aquí se trabaja la preproducción, producción y postproducción de temas sonoros, ya sea podcast, emisiones radiales o paisajes sonoros. Salgo Maracaná, que lo derrotó y esa fue la historia del famoso maracanazo. Aquí los estudiantes tienen la posibilidad de explotar toda su creatividad en este campo. Porque estas tres personas tienen diferentes ideologías. Exactamente, tienen diferentes ideologías. Y tienen asesoría, en este caso mía, para llevar a cabo sus proyectos.